Bien, pues ahora vamos con una asociación que hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero hay que darles ahora todo el tiempo que necesitan, porque tienen mucho que contar. Y les presento a nuestros invitados. Está José Díaz, que es el presidente de Nipacol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y le acompaña Alejandro Ramírez, que es psicólogo de esta asociación de niños y padres contra la droga que lleva muchos años en nuestra ciudad haciendo una labor importantísima desde la discreción siempre y desde el respeto sobre todo. Pues sí, Ángela, sí. Bueno, pues estáis aquí porque en breve vais a inaugurar por fin un local, porque tengo entendido que desde los terremotos no tenéis local. Así es, Ángela. En primer lugar, lo que sí quiero agradecer es a Comarcar Televisión la oportunidad que nos da de poder divulgar nuestras actividades y nuestros asuntos a todos vuestros televidentes. Vaya agradecimiento por delante. Pues como bien dices, desde los pasados terremotos tan fatídicos del Orca del 11 de septiembre del 2011 tuvimos que dejar la sede donde teníamos porque se resultó dañada por los terremotos y gracias a que el psicólogo y Alejandro desde el minuto uno nos prestó su despacho y desde entonces pues estamos desarrollando nuestra actividad en su despacho. Bueno, pues muchísimas gracias porque claro, hay muchas personas a las que no se les puede dejar de lado por no tener un local. Y ahora, ¿dónde va a ser? ¿Dónde está situado? Pues muy cerquita de donde tengo yo el despacho y muy cerquita de donde estábamos inicialmente hasta 2011, en el mismo barrio, en la zona donde estaba la plaza de Abastos antiguamente, pues ahí justo en la calle Granero número uno, pues ahí. Muy bien. Pues este local, en este caso, está cedido por el Ayuntamiento del Orca. ¿Es una aportación o lo habéis tenido que buscar también vosotros? Bueno, Ángela, decirte que en ese transcurso, desde hace ya casi nueve años, han sido muchos inconvenientes, muchas trabas, muchos problemas, dar con los locales que luego no han podido resultar, pero bueno, nunca hemos desfallecido, siempre hemos estado luchando para adelante y al final conseguimos este local, que efectivamente es una cesión del Ayuntamiento, pues bueno, como los momentos son tan dificultosos, pues con la colaboración relativamente de todos. Del privado del Ayuntamiento, que aporta la gran parte, del dueño del local que puso su parte, en Ipacón hemos puesto todo lo que hemos podido y al final conseguimos un local humilde, pero donde ya podemos desarrollar nuestros actos. Esperemos que con el paso del tiempo iremos mejorando todas las cosas que tenemos dentro del local. Bueno, ¿está previsto algún momento de inauguración oficial? En principio vienen autoridades, sabemos que viene el alcalde del Orca, confirmado, confirmado y gran, o al menos personalidades de todos los grupos que están en el consistorio. Y también nos consta que vendrá también de los cuerpos de seguridad, personas y tal, y sobre todo esperamos estar muy arropados por nuestros usuarios y nuestros socios en ese día, porque para nosotros la verdad es que es un pequeño, puede parecer un hito muy pequeño, pero para nosotros es un gran logro porque nos ha costado nueve años de esfuerzo y ha sido difícil. Alejandro, ¿pero hay fecha? ¿Tenemos fecha para ese día? Ese día es mañana, 24 de enero, a las 12 de la mañana. Bueno, pues es una fecha que me imagino que estáis ya deseando que llegue el momento, contando los minutos, ¿verdad? Pues efectivamente, efectivamente. Y como bien dice Alejandro, han sido muchos esfuerzos en estos casi nueve años que llevamos sin tener este local y ya, afortunadamente, mañana, si Dios quiere, vamos a tomar posesión de este local para empezar a desarrollar nuestras actividades, para todas las actividades que desarrollamos, de cursos, de todo lo que desarrollamos en nuestra actividad, a partir de mañana, si Dios quiere, ya tendremos en otro local. Muy bien. Hay una palabra que se ha repetido mucho en los últimos años y en el último más aún, que son elecciones, pero en este caso, vosotros empezáis con las vuestras, que hay algún cambio, porque el anterior presidente que todos conocemos y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y mucho ánimo también, bien, pues en estos momentos, tú eres el presidente oficial. Efectivamente. Pero, ¿hay unas elecciones previstas? Sí, vamos a ver, nuestro presidente, bueno, han pasado, como es lógico, durante estos más de 25 años de antigüedad de la asociación, han pasado por el presidente, el último, Manuel López Valero, también ha trabajado en estos nueve años, en estos últimos nueve años, que han trabajado muchísimo, codo con codo, como todos nosotros, pero, por desgracia, una pequeña o una gran enfermedad le ha apartado de ser presidente, con lo cual, al ser yo vicepresidente primero, asumo las funciones, y efectivamente, pues, presidente, como ahora está tan de moda, en funciones, y ya, afortunadamente, también, pues, ya hemos preparado las elecciones y las hemos convocado para el próximo día 6 de febrero. Ya, en el local. En el local, ya dentro de nuestro local. Vale, a las 20 horas, donde están convocados todos los socios de Nipacol, y, entonces, ahí se decide cómo elegís, porque, claro, esto es un acto de peso, las personas que llevan estos cargos, no puede ser cualquiera, yo siempre lo he pensado así. Sí, sobre todo por el sueldo. Sí, bueno, y ya sí, si hablamos de esa parte ya, ahí ya es tremendo. Bueno, pero muchas veces hay otras actividades que se hacen con vocación, por ejemplo, a la hermandad a la que perteneces también, ¿no?, del Rocío, y que se hace también, pues, porque nos hace ilusión, porque nos gusta. Aquí, en este caso, estamos ayudando y colaborando continuamente con nuestro tiempo libre, pero en situaciones muy complicadas, y la persona que se pone al frente de este cargo lleva un peso sobre sus hombros importante, porque esta ciudad es grande, tiene muchos habitantes, y es un problema que está en la orden del día. Mira, Ángela, cuando te hablaba al principio de las dificultades, efectivamente, nosotros dentro de la asociación tenemos profesionales, como puede ser Alejandro, como puede ser la graduada social, que, bueno, colaboran, cobran algo, que duda cabe, porque son ahí, pero siempre, cuando hablo yo con las autoridades, con cualquier persona, de cualquier ONG de las que operamos en el municipio, el voluntariado es muy importante, efectivamente. Yo estoy aquí porque quiero, porque la idea me agrada, y voy a luchar por Nipacol, o por la manera como tú bien dices antes, pero sin ningún ánimo de lucro, por sentimientos personales, de hacer un bien por la sociedad lorquina. Pues más mérito tiene aún, por eso. Por eso, gente, por eso estamos... Oye, ¿estas actividades son solo para gente de Lorca, o tengo entendido que gente de fuera también puede? Sí, bueno, Nipacol tiene ya más de 27 años de existencia en Lorca, y cerca de 15, desde 2005 más o menos, empezamos a actuar también in situ en Totana y en Águilas. Entonces, dentro de nuestro campo de acción es toda la región de Murcia, atendemos a personas de toda la región de Murcia. De Puerto Lumbias también. Exactamente, pero también de las zonas limítrofes, de Almería, etcétera, porque nosotros no tenemos un... Para nosotros la localización física no es lo importante, y además tenemos que tener también en cuenta que el perfil de personas que nosotros atendemos tiene una movilidad bastante grande y demás. Pero sí que es verdad que estamos atendiendo en Lorca a la mayor parte de los casos, y ahí tenemos que agradecer mucho el apoyo del Servicio Murciano de Salud y sobre todo del Ayuntamiento de Lorca, que año tras año confía en nuestro programa de atención a personas drogodependientes y nos subvenciona. Y luego tenemos, digamos, dos sedes alternativas o itinerantes a las que vamos una vez por semana, que son las de Totana y las de Águilas. En Águilas contamos con el apoyo también del Ayuntamiento de Águilas. En Totana perdimos un poco la subvención que teníamos, pero nosotros seguimos yendo. Y aparte de eso, pues tenemos también programas con fondos sociales europeos, con el IMAS, en los que trabajamos con personas en régimen o en situación de riesgo de exclusión. Y ahí se trabaja sobre todo lo que es la inserción sociolaboral, básicamente. Bueno, pues yo quiero saber un poquito más, porque claro, esta asociación en esos más de 20 años ha evolucionado muchísimo y lo hemos dicho en alguna ocasión en este programa y es que hace unos años, en los años 80, 90, pues una persona que era drogodependiente, físicamente como que se le notaba, o sea, que era una cosa que podíamos coger cualquiera y decir, oye, necesitas ayuda, tienes un problema. Pero ahora, hoy día, y además, el abanico de adicciones es tan grande que estamos todos metidos en el ajo y todos podemos necesitar ayuda. Y lo primero es que uno se ve cuenta de que tiene un problema. Porque claro, es que se me ocurren tantas cosas, pero hay medicamentos, está el alcohol, aparte de todas esas drogas que son modas, que están circulando con la gente más joven, la gente que sale. Pero luego está también el que está vinculado al deporte, pero cree que tomando determinadas cosas puede rendir más. Es verdad. Y tenemos también esas salas de juego, que cada vez hay más en cada esquina, donde al final, yo pienso o siento que para esos jóvenes que tienen ese problema es como una droga. Es decir, es que no puedo dejar de ir, es que es una adicción. Entonces, estamos y vivimos en un mundo donde esta asociación, que trabaja sin hacer ruido, está haciendo mucho por nuestra sociedad y es fundamental que tengan las ayudas que sean necesarias, porque cada vez son más los problemas que tienen o que tenemos los ciudadanos con todo este tipo de asuntos. Como tú bien dices, Ángela, la sociedad evoluciona muy deprisa, muy deprisa. Y efectivamente, lo que antes eran las típicas drogas de siempre han evolucionado a otras, como tú dices, para potenciar la musculatura, para potenciar tal, que siguen siendo malas para el cuerpo humano, pero también han venido a la demanda de estas nuevas cosas, la ludopatía, el tema de los juegos, de las apuestas, de lo otro, pero es que incluso de la dependencia del móvil, no hay ningún crío que no estén 24 horas pegados al móvil, pues todas esas cosas hay que mentalmente, que mentalmente abordarlas, abordarlas, y por supuesto, lo mejor que tiene que hacer un paciente es pensar que necesita ayuda, que va a asustar nosotros aquí, o a asustar los profesionales, que saben cómo atenderles, cómo atenderles y cómo ayudarles, pero tienen que quererle ayuda. Y bueno, la información y la prevención también es fundamental, el otro día escuchábamos unos padres, aquí en este programa también, que por ejemplo, niños que tengan problemas de diabetes, no pueden tomar alcohol, porque con la medicación que tienen, podría tener una reacción defasta, pero claro, no dejan de ser niños, y si los demás lo hacen, pues al final yo me copio, y ponen en riesgo su vida. A veces la prevención también, es fundamental, el estar antes de que encontremos el problema. Y como el abanico es tan grande, porque, madre mía. Bueno, entiendo que la educación es esencial, la educación desde todas las partes, la educación desde la familia, la educación desde la escuela, y la educación desde la sociedad, y desde Nipacol hacemos esa función social de colaborar en la educación, no solo de los más jóvenes, sino también de las personas adultas, y entonces, atendemos también a los padres, tenemos un concepto del servicio que prestamos, más familiar que otra cosa, nuestras intervenciones tienen esa vocación, esa vocación de ser familiares, porque la recuperación de una persona que ha empezado en la espiral de las adicciones, y yo no hablo de la adicción, yo hablo de las adicciones, porque hay una adicción por cada sustancia, incluso no solo por sustancias, sino también hay adicciones sin drogas, entonces, una vez que una persona ha entrado en esa espiral, solo va a poder salir si tiene un entorno que colabora en que salga, entonces las intervenciones siempre tienen que ser a nivel, o desde nuestra perspectiva, sobre el individuo que tiene el problema, pero también de apoyo y de orientación a toda la familia para que salga esa persona, luego está la prevención en los institutos, en los colegios, etcétera, esto es, a veces es muy llamativo, sí, es muy necesario, pero hay una prevención sorda, una prevención callada que se hace en el día a día, en la intimidad de un despacho, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, etcétera, que también es prevención y que también es trabajo, trabajo social, trabajo de beneficio, que redunda en el beneficio social, entonces, cuando hablamos... Pues yo lo que pretendo desde aquí es que mañana todos estemos con vosotros, que se muestre el apoyo de esta sociedad, no solo de quien nos gobierna en estos momentos, de quien nos ofrece la seguridad, que es fundamental también, pero que todos estemos arropando a Nipacol para daros impulso y a continuar trabajando y que todo el que pueda tener una duda o algún problema cuanto antes se ponga en contacto con vosotros mejor. Es que esas cosas, Ángela, son cosas que también necesitamos nosotros mucho moralmente, también me comprenden lo que es, o sea que sentirnos apoyados por la sociedad, qué duda cabe por las fuerzas políticas que nos tienen que ayudar económicamente, pero si nosotros nos sentimos apoyados por la sociedad, por los políticos, por la fuerza de la seguridad del Estado, nosotros estamos ahí luchando contra todo esto, eso también es muy importantísimo. Pues sí, pues eso es lo que necesitamos, así que mañana el horario, habéis dicho, a las 12 de la mañana, muy cerquita de la antigua Plaza de Bastos, todos por favor con Nipacol. Muchísimas gracias, esta es vuestra casa, hoy veníamos a hablar de las próximas elecciones, de la inauguración, pero también podemos servir como campaña de prevención y esta es vuestra casa en cada momento. Como he dicho al principio, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de también que, que todo lo que has entero de nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos.